¿Qué pasa con Pablo Iglesias? Disinuando que si se ha montado pollo en la campaña es porque los extremos y los radicalismos se tocan, porque en el fondo son iguales los que reciben las balas que los que no las condenan. Las amenazas de muerte son ya explícitas a personas muy poco sospechosas de ser radicales, la directora de la Guardia Civil, el ministro y juez Grande Marlaska y hoy la ministra de Industria. Está claro que esto no va de amenazas a un partido o a un candidato, que es contra todos, y que la marea va subiendo, sigilosa, y amenaza con acorralarnos contra las rocas más pronto que tarde. Bien haría la candidata del Partido Popular en tomar distancia cuanto antes de quienes justifican o excusan lo inexcusable. Primero porque es lo decente desde un punto de vista democrático y segundo porque políticamente ella puede permitírselo. En su caso puede atacar lo que quiera a Vox que nadie podrá reprocharle nunca no ser lo suficientemente de derechas. Puede estar muy tranquila por eso. A ver qué pasa.